Con solo una fecha en juego, Deportes Puertomont y Deportes Recoleta comparten el último lugar de la tabla con 27 puntos. Sin embargo, la diferencia de gol con menos 17 relega a los delfines hacia el fondo de la clasificación, por lo que pelearán por la permanencia en primera vez. Ante esta situación, la culpa del mal desempeño del equipo sureño recae en su directiva, acusada por los hinchas y comentaristas deportivos por, según indican, llevar al club a una catástrofe deportiva. Con malas decisiones, acusándolos de ser dirigentes que no tienen experiencia en el fútbol. O sea, tiene un 80 a 90% de posibilidades que Puertomont descienda. Así de simple. Esa es la realidad del club. Esa es la realidad en que nos han sumergido estos dirigentes, que tienen la desfachatez de volverse a presentar como lista. Y aquellos que se presentaban como la solución o como los grandes opositores al señor Mayorga, forman parte del problema hoy en día porque se presentan en la misma lista. Cuando supuestamente iban a trabajar por 8 meses. Todos los 15 son absolutamente responsables de la debacle total de Deportes Puertomont. De un Puertomont que tenía que ganar de local porque Recoleta perdió y porque tenía la posibilidad con más de 5.000 personas de sacar los 3 puntos adelante. Pero nunca pensé en tener que estar en esta lamentable situación de relatar un posible descenso de Puertomont. Queda, claro, queda esperanza, por supuesto. Pero, salvémonos o no, en la última fecha, estos dirigentes tienen que irse. En tanto, el ex dirigente de Deportes Puertomont y comentarista deportivo, Víctor Cañas, señaló que las malas decisiones de los dirigentes tienen a su juicio al club en una casi segura posibilidad de bajar a segunda división. Muy penoso porque el club actual, con dirigentes que nunca han estado metidos en el fútbol, han llevado esto a una catástrofe, con malas decisiones, con cambio de técnico. Traen un técnico que no está capacitado para esta categoría. Y hoy día estamos viendo la casi segura posibilidad de bajar porque San Felipe está a punto de irse a la liguilla de promoción. Puertomont y Puertomont tienen que jugar de visita en San Felipe. Además, está el problema de que Santiago Moni, que ya está clasificado, juega con Recoleta, un partido entre paisanos, digamos así como es la cosa, y que va a despertar suspicacia. Ojalá la gente de Santiago Moni que está escuchando juegue con deportividad y consiga, como ha sido la tabla de posiciones, su prioridad sobre Recoleta. Pero aquí priman los factores económicos, hay que decirlo. Así que son 1.500 millones que recibe al año cada equipo de la categoría. El comentarista deportivo puertomontino radicado en Santiago lamentó la situación actual del club y señaló que en ningún caso se puede culpar a los futbolistas, ya que han demostrado, según él, profesionalismo y entrega. Tuvimos la oportunidad de ver muchos partidos de puertomontino y en ningún caso podemos estar o hacer una crítica a la entrega, al profesionalismo que demostraron los jugadores, porque todos los partidos, los que pudimos ver acá, en la zona central, como también los que veíamos a través de la señal televisiva en el Chinquiwe, veíamos un equipo con mucha entrega tratando de revertir la difícil situación. El campeonato es parejo, hoy día el nivel es muy, muy parejo y obviamente la situación que rodea a los clubes que tienen, obviamente, más recursos, que son instituciones históricas, hacen que ellos estén en los primeros lugares. Esto sigue hoy día siendo un factor fundamental, el contar con los recursos para poder formar una plantilla de jugadores, no es verdad, muchos de ellos que todavía incluso podrían estar jugando a la primera división, es otro factor también. Sin embargo, más allá de ello, obviamente la situación es preocupante, esperamos que la institución siga adelante cual sea el futuro. Nosotros como medio de comunicación, como periodistas, como también el público, la gente, el hincha, que más allá de que es entendible el enojo que tienen por la situación que rodea Deportes Portomón, también tienen que estar hoy día con el club, con la institución. Entre todos tenemos que arrimar hacia adelante. Reiteramos, son los dirigentes los que tienen que sacar conclusiones. Aunque el fantasma del descenso ronda muy cerca del club de Deportes Portomón, los jugadores afirman que no bajará los brazos y que lucharán hasta el final para que la institución siga la primera vez del fútbol chileno.